Comunicamos con Beatriz Guillén porque ella ha querido escuchar, hemos querido escuchar aquí en TN Todo Noticias el pronunciamiento de los analistas con respecto a estos temas. Adelante, Beatriz, ¿qué es lo que exactamente te han podido indicar analistas? Muy buenos días, Claudia y Odilia. Efectivamente, nos hemos trasladado con un analista para que pueda ampliarnos algunos detalles en relación a estos constantes ataques de los cuales son víctimas los elementos de la Policía Nacional. Y como ustedes lo han dado a conocer, son más los de 40 que han muerto en lo que va del año, pero son específicamente 19 los agentes que han perdido la vida, específicamente en el cumplimiento del deber. Nos acompaña el licenciado Lisandro Acuña, quien nos ampliará el panorama ante algunas situaciones que al día de hoy muchos guatemaltecos desconocen. Licenciado, muy buenos días. Buenos días. ¿Nos puede ampliar un poco el panorama en relación a muchas cosas que deberían cambiar para mejorar y otras cosas que no sabemos? Bueno, en primer lugar, hay que hacer una revisión a la legislación. El policía está totalmente en desvestaja cuando él repele, en este caso, un ataque. Tienen que dispararle para poder reaccionar. Estamos viendo las fotografías. Lamentablemente, el disparo en el elemento de la Policía Nacional Civil. ¿Qué significa eso? Que el crimen organizado prepara a los sicarios, porque si bien había una persecución, se puede decir que la puntería es afinada prácticamente. Entonces, el otro tema también va focalizado a las herramientas que se le deben de dar a los elementos de la Policía Nacional Civil. El Ministerio de Gobernación tiene un mapeo en cuanto a las áreas en alto riesgo de conflictividad. Entonces, no es posible que el policía compre sus botines, que compre su uniforme, que compre un chaleco, porque los que poseen chaleco antibalas son porque se les descuenta su salario. Entonces, creo que es obligación, en este caso, del Estado de resguardar la vida de todos los guatemaltecos. Y eso incluye que les debe de proveer las herramientas necesarias para el resguardo de su vida. El otro tema también debe de ir enfocado a un entrenamiento permanente, por ejemplo, de defensa personal o un entrenamiento de tiro. Se les da la cantidad de municiones y esto no es que yo lo invente. He tenido la oportunidad de conversar con algunos elementos de la Policía Nacional Civil, cantidad de municiones muy limitadas. Entonces, a pesar de las precariedades que tiene la institución, vemos que está respondiendo y una de las estructuras criminales que más ha sido golpeada es el barrio 18. Quien declara abiertamente, prácticamente, y lo dice el director de la Policía Nacional Civil, represalias en contra de la Policía Nacional Civil. Entonces, cuando se hace algún tipo de operativo o los elementos de la Policía Nacional Civil que se designen en áreas de alto riesgo de conflictividad, pues, obviamente, tienen que tener las herramientas de protección necesarias. Vemos otros países, por ejemplo, Estados Unidos, utilizan chalecos antibalas de categoría 3 que pueden detener, por ejemplo, proyectiles de arma de alto alcance. Utilizan casco blindado y eso, pues, ayuda prácticamente a la defensa de un elemento de la Policía Nacional Civil. También vemos con preocupación que muchos de estos agentes de la Policía Nacional Civil terminan ofrendando su vida para poder detener a alguien y este, al poco tiempo, sale libre. Sí, ese es otro de los temas y por eso la revisión de la legislación, también el tema de implementar tecnología, por ejemplo, dentro de las radios patrullas. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando el policía actúa, pues, prácticamente, se le demanda por abuso de autoridad. Entonces, el grabar una escena del crimen o cuando ellos estén ejerciendo un operativo, eso permite que exista una prueba pertinente que garantice que el policía se actúa y tiene que utilizar su arma, lo hace en defensa propia. Y también sería un medio de prueba de descargo, porque, cabalmente, lo que usted dice, tiene más posibilidades, en este caso, que un delincuente salga de la cárcel que un policía. Entonces, eso también es algo objeto de revisión en nuestra legislación, o sea, darle el respaldo jurídico, pero también garantizando el respeto de las garantías constitucionales hacia los ciudadanos. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, Claudia y Odili, hemos escuchado a un profesional en relación al análisis de esos constantes ataques de los que son víctimas los oficiales de la Policía Nacional Civil y alarmante la situación que ellos mismos tengan que comprar su uniforme y sus insumos para poder resguardar su vida. Así es, Beatriz, es realmente triste, Odili, preocupante, porque como ha escuchado usted por parte del analista, si ellos desean tener un chaleco antibalas, tienen que comprarlo de su sueldo y se les descuentan. Y también no están muy bien armados los agentes de la PNC al momento también de enfrentarse a este tipo de hechos, este tipo de actos, que lamentablemente la mayoría de los casos pierden la vida. Ya hemos conocido a más de 40 que han fallecido el cumplimiento de su deber. Así es, Claudia, 41 hombres y una mujer que han fallecido cumpliendo con el deber que juraron ante la institución de la Policía Nacional Civil. Justamente tenemos, por fortuna, en este enlace, debo decir, a nuestra compañera Beatriz Guillén. Y por ello vamos a aprovechar que tienes tú ahí, Beatriz, al encargado, al analista de la Universidad de San Carlos, justamente en estos temas, para preguntarle si ellos han tenido algún tipo de encercamiento con las autoridades del Ministerio de Gobernación para que se logre presentar esta iniciativa de estos cambios y reformas a la institución, que pueden ser de gran beneficio para los agentes de la Policía Nacional Civil. Y si ha sido así, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades para poder ya implementarlos y accionar? Claro, compañeras. Licenciado, usted ha tenido la oportunidad de acercarse al Ministerio de Gobernación para darles a conocer estos cambios que podrían realizar. ¿Y qué respuesta ha obtenido al respecto? Bueno, en este caso hay propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, que es un tema que está establecido en los Acuerdos de Paz. Es una responsabilidad, no del ministro, es una responsabilidad del Estado de Guatemala. Y en base a eso, por parte de la academia también hay análisis, hay estudios y hay propuestas de reforma, también lo tiene Sociedad Civil. Hay mesas de diálogo que se han conformado, donde obviamente se ha generado en consenso a través de un acuerdo de las instituciones que han conformado esas mesas, propuestas que vayan en beneficio de fortalecer la institución. Incluso se trabajó una iniciativa que es la 4387 de reforma constitucional que abordaba el tema de seguridad, no solo el tema de justicia. Lamentablemente está engavetada en el organismo legislativo. Entonces creo que la institución, a pesar de esas precariedades, necesita el respaldo legislativo y el compromiso político también de los altos funcionarios para poder hacer una reestructuración y garantizar prácticamente los insumos necesarios para que ellos puedan desempeñarse un seguro de vida competitivo. No se puede estigmatizar socialmente que algunos que se involucran en el crimen organizado, pues todos los elementos que conforman la institución, pues obviamente estén desacreditados. Y ahí lo vemos, como usted lo indicaba muy bien, 19 elementos de la Policía Nacional Civil, según el reporte de la Policía Nacional Civil, caído durante este año en cumplimiento de su obligación. Entonces también hay que incentivar al policía, hay que darle el respaldo que necesita para que prácticamente él pueda tener una mejor labor. Por favor, déjeme decirle que he tenido la oportunidad de visitar algunas estaciones de la Policía Nacional Civil y es lamentable en las situaciones en las cuales se encuentra muchas veces sin servicios sanitarios, sin agua potable, sin áreas de recreación y de descanso. Y eso prácticamente debilita la institución y la expone también al crimen organizado. Senado, otro tema que también nos preocupa es precisamente el día de ayer la PNC que nos daba a conocer que para finales de este año 4.000 elementos más estarían sumando a los 37.000 que ya están en servicio. ¿Usted considera que esto vendría a fortalecer el sistema de la Policía Nacional Civil? No se trata de tener cantidad, sino se trata de tener calidad y de proveerle todos los insumos necesarios para que puedan desempeñarse. Podemos tener 40.000 policías, pero en situación precaria, obviamente van a estar expuestos a estos hechos y a vincularse al crimen organizado. Desde esa perspectiva, consideramos tener un número, por ejemplo, 30.000, 35.000 policías, pero con todo su equipo y con un salario también que vaya acorde a el incremento de la canasta básica. Recuérdese que hay padres de familia que tienen que pagar educación, salud, renta, transporte, etc. Entonces, eso genera también un costo y no están también sacando de su bolsillo para poder comprar su uniforme, como ya lo comentábamos. Entonces, desde esa perspectiva, considero pertinente retomar el tema de la reforma a la ley orgánica de la Policía Nacional Civil y de alguna u otra manera fortalecer la institución. Si bien hay una carrera, porque no se puede decir que no lo hay, eso debe involucrar a todos los niveles jerárquicos, darle la oportunidad para que pueda desempeñarse y poder escalar dentro de la institución. Licenciado, ¿usted tiene conocimiento de cuánto gana un agente de la Policía Nacional Civil? Aproximadamente, si no estoy mal, entre 4.000 y 4.300 menos los descuentos. Entonces, vamos cerca a Costa Rica. Un Policía Nacional Civil supera el salario que se le paga en Guatemala y por eso esos países tienen una policía más confiable, menos corrupta. El tema de Nicaragua también. Ahí lo captura y lo ponen a disposición de la policía ante los órganos jurisdiccionales competentes. Pero tienen el respaldo del Estado, el respaldo de las instituciones. Déjeme decirle que obviamente Guatemala es uno de los países que menos invierte en seguridad, pero uno de los países con más habitantes de la región centroamericana. Entonces, todo tiene que ser equitativo. Si queremos seguridad, pues hay que invertir en la seguridad. Porque los guatemaltecos ya pagamos nuestra seguridad. Usted vive en su colonia, usted paga prácticamente seguridad privada. Pero no se trata de un negocio. La seguridad debe de garantizarle al Estado, a los ciudadanos, y es una obligación constitucional. Y la institución responsable es la Policía Nacional Civil. Entonces, hay que reconocer la labor, además de las precariedades que hacen, los buenos elementos. Y prueba de ello, los que han caído en el cumplimiento de su deber, como ciudadanos tenemos que reconocer esa labor, pero tenemos que involucrarnos también y retomar todas esas propuestas. Creo que ese es un compromiso de Estado, pero tiene que también haber voluntad política, porque donde se legisla es en el organismo legislativo. Y creo que ahí también debe de concentrarse esa voluntad y esa decisión para legislar en favor de una institución que está obligada, como una responsabilidad del Estado, a garantizar la vida y la seguridad de los guatemaltecos. Muchas gracias, licenciado. Bueno, compañeros, ya nos ha indicado el licenciado que efectivamente ya ha presentado estas propuestas ante el Ministerio de Gobernación y también ante el Congreso, pero desafortunadamente queda mucho camino por recorrer para mejorar este tipo de situaciones que definitivamente impactan en la vida de los policías, ya que desafortunadamente ayer se registra nuevamente un elemento caído en el cumplimiento de su deber, por lo que también aprovechamos este espacio para externar nuestras muestras de condolencia a sus familiares y, por supuesto, a la institución. Claro que sí, así es. Así mismo es...